Si tengo un punto aquí que tiene x1, y1 y un punto aquí que tiene x2, y2 al sumar las coordenadas en x y dividirlo entre 2 tengo esta coordenada que sería por ejemplo para un plano por ejemplo, aquí tiene x1 y x2, aquí tendría el promedio en x y aquí tendría el promedio en y y bla 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 o sea, no se si esto tiene algún tipo de dificultad ¿Quieren que medio trace así hacia donde estaría la circunferencia para verlo visualmente? si o sea, medio, medio, por lo menos tampoco medio hay nada más así tomando este punto, este y este el cel que estaría como por aquí abajo, vamos a ponerlo ¿ok? ahora ¿para qué también quise hacer eso? porque observen que lo que vamos a usar es el punto medio entre estos dos por ejemplo, tú puedes escoger los puntos que tú quieras no, le vas a sacar el punto medio, es entre este y este o bueno, entre este y este, o entre este y este, no importa al final tienes que sacar dos veces la cuenta ¿ok? en este caso, vamos a sacar el punto medio entre este punto y este punto que sería algo por aquí sacamos ese punto medio ah, lo que pasa es sacar esta cuenta, ¿no? este par es menos cinco dos, por si acaso le voy a poner el nombre este es R este uno dos que es P y este es dos uno que es Q ¿bien? y la idea a veces es ponerle nombres para que no se pierda a este punto medio lo llamas, no se, A entonces, A que es el punto medio entre P, entre R y P luego ahora ya empiezo, cuéntenme coordenada en X de R, menos cinco coordenada en X de P, uno sumo menos cinco más uno, divido entre dos en Y, coordenada en Y de R, dos coordenada en Y de P, dos lo divido entre dos y sacamos la cuenta menos cinco más uno, aquí te daría, en este caso, menos cuatro entre dos menos dos y dos menos cuatro entre dos el punto A ya te da el coordenado que es menos dos dos y detalle por favor que el punto A, si lo hacemos a escala, al pelo sería más o menos aquí y hay detalle que aquí estaría más o menos en menos dos dos ¿ok? entonces el punto medio A va a tener como coordenada menos dos dos ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a conseguir cuál es la pendiente de esta recta ¿si? para escribir entonces cuál es la ecuación de esta recta que pasa por A y va a tocar el centro que fue lo que hicimos hace último ¿se dan cuenta que es una recta horizontal? aquí tengo menos dos, perdón dos en Y, dos en Y, dos en Y, dos en Y, dos en Y una recta horizontal tiene pendiente cero vamos a sacar la recta vamos a sacar la recta para que le vean el mismo entero por notación uno lo que hace es lo siguiente la pendiente de la recta que pasa por R y P ¿ok? sería entre R y P Y, dos menos Y, cero Y, dos menos Y, uno que son estos dos valores y a dos menos dos y en el denominador menos cinco menos uno que sería aquí y al final esto es cero sobre menos seis esa línea es cero y ahí te está dando que la recta efectivamente es horizontal por si acaso para que les quede esto en una recta horizontal si tienes Y igual a MX más B y este término es cero ella me queda cero por A de cero me queda Y igual a B ¿cierto? y B es el punto de corte con el eje Y ¿se acuerdan? donde esta recta azul toca el eje en dos ¿si o no? si toca en dos una recta horizontal se escribiría así Y igual a dos cuando tú no tienes una X que está multiplicando y esto que te dice te dice, mira esta es la razón de la recta Y igual a dos es una recta horizontal si toca en dos ¿por qué? no importa cuál es el valor de X que tú tomes al final el resultado en Y va a ser dos ¿por qué el punto de corte es menos dos en ese momento? basado en la mira y no me no, no, el punto de corte de esta recta observa que toca el eje Y que es en el valor de dos y la línea roja ya que baja de A ¿por qué baja menos dos? no, 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 no no, 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 no eso es como que para el punto de corte menos dos es el resultado en dos ah, pero ok ahorita lo que vamos a hacer es pasar una recta perpendicular a esta pero claro que la pendiente es el cero por cero horizontal ¿sí? ¿sí? ahora puse ese propósito porque cuando tú quieras sacar la perpendicular recuerde que va a pasar una recta perpendicular aquí necesito la pendiente perpendicular a esta ¿sí o no? y yo les comenté a ustedes que una pendiente perpendicular bueno, la pendiente que yo tengo por la otra me tiene que dar menos uno ¿no? esta la pasábamos dividiendo y nos quedaba menos uno entre la que conozco porque la que conozco es cero y la que conozco es cero no está definido todavía resulta que es infinito ¿sí? ¿está claro eso? pero yo puedo escribir la ecuación de esta recta por favor présteme atención a lo que quiero decirles ahora una ecuación de una recta horizontal y lo voy a escribir aquí en un gráfico pequeño esto es un plano aparteciano una recta horizontal esta no importa el valor de x que yo tenga siempre me va a generar el mismo resultado en y ¿sí o no? por eso se escribe y igual a y porque siempre va a valer constantemente ese número en y ahora si yo tengo una recta vertical por ejemplo esta el valor en x yo estoy usando cualquier otro valor en x en una recta vertical a muro pasa por ejemplo aquí y menú 3 triunfamos va a tener entre comillas de hecho esto no es una función no, no tengo función esta recta no sería una función pero es un número que es constante en x y para cualquier valor de y entre comillas Tú vas a tener infinitos valores de Y Pero en X sigue constante Vamos a ver si no lo vas a ver como nos funciona Si una recta horizontal Es Y igual Al punto donde estoy tocando Una recta vertical Sería X igual Al punto donde yo estaría tocando Que para ese ejemplo sería X igual a menos de X Entonces Conclusión, si ustedes ven por allí Cuando estoy estudiando, Y igual algo Y eso es una recta de una vez horizontal ¿Cuál es la resulta de la recta? No entendí en X No, no estaba bien Esta es la ecuación de la recta Para Una Digamos un lugar geométrico donde sería Algo vertical Observa que nos genera valores distintos En X siempre va a tener Para este caso, un valor que sería Fijo que para el gráfico Es menos 2 Entonces Si para X es menos 2 No importa cual valor en Y Tú te vayas a situar Siempre en X va a valer Para una recta horizontal Tú la escribirías como Y igual al punto de corte Para una recta que es vertical Escribirías X igual al punto de corte Ahí De hecho Al verlo así Se denota Para mate uno Para cada grupo de esta área Que pendiente infinito Entonces aquí sería Esa sería la notación Voy a quitar esto de aquí Porque ya no me interesa Quien es el RP En ninguno de estos valores Voy a quitar Un momentico Voy a dar aquí LX igual a menos 2 Que es la ecuación de la recta Que si vamos a usar en un momento X Igual a menos 2 Y ya está pendiente No la necesitamos Este es uno de los valores Que vamos a sustituir ahorita Ahora Vamos a tomar Tú puedes jugar con P y Q Sin problema Pero A efectos de práctica Perdón R y Q Sin problema A efectos de práctica Lo vamos a hacer con P y Q Vamos a regular el punto medio Entre estos dos Que si quieres Puedes llamarlo Si es el punto medio Vamos a asegurar que está por aquí No necesariamente ese punto Pertenece a la circunferencia Vean que aquí no pertenece a la circunferencia Aquí capaz No pertenezco Quien sabe Si está muy cerca Así Ahora Este puntito Subcoordenada Lo vamos a llamar B Subcoordenada Sería el punto medio Entre P y Q En X P Sería 1 Y Q 2 Sería 1 más 2 Que es la suma de las coordenadas Entre 2 Y en Y Sería sumar estos dos Que es 2 más 1 Entre 2 3 medios Y 3 medios ¿Verdad? 3 medios 3 medios El punto B Tiene coordenadas 3 medios 3 medios Y ese punto B Que está aquí Tiene todo el sentido del mundo Que esas sean sus coordenadas Porque observen Aquí gráficamente tengo 3 medios Que es 1.5 Y aquí gráficamente Tendría 3 medios Que es 1.5 También Yo trato de conectar Lo gráfico Con lo analítico Para que haya más Digamos más Ahí en En X ¿Qué es lo claro de eso? Lo del punto B ¿Cuál es el mecanismo ahora? Vamos a sacar Cuál es la pendiente Entre la recta Que es la recta Que pasa por P y Q Para luego conseguir La perpendicular Que va a pasar por P Y la vamos a cruzar con esta Es lo que estoy repitiendo En un principio Pendiente entre P y Q Entonces primero Pendiente entre P y Q Sería este 2 Este menos este Entre este menos este Yo me lo tengo aquí Al final no importa el orden Les dije ahorita Repito Este menos este Entre este menos este Pero puedo decir sin problema Este menos este Pero cuando divida Tengo que hacer este menos este El orden siempre es importante allí Por lo tanto Para que me dé positivo El numerador Sería 2 menos 1 aquí Y después 1 Menos este 2 ¿Me daría acá? Ah si 2 menos 1 aquí 1 Y aquí 1 menos 2 Me daría menos 1 Y cuando divida esto Me da menos 1 Pendiente negativa De crecimiento ¿No? Y observen que efectivamente Tendría que dar negativo Ahora Ahora la perpendicular Que la que yo estoy buscando Tiene que ser positiva Y tiene sentido ¿De acuerdo? Ahora si la pendiente PQ Es menos 1 La perpendicular Es agarrar este Voltearlo Que daría 1 igual Y multiplicarlo por menos Me haría 1 positivo ¿No? Esa es la pendiente de la recta Que yo estoy buscando Que lo voy a graficar aquí Y en medio otra vez Sería algo así ¿Sí? Donde este es el punto P ¿Sí o no? El punto B Tiene estas coordenadas La recta que estamos buscando Es esta que está aquí Lo voy a llamar L2 Normalmente line 1 Line 2 La notación que se usa en inglés L2 Y a esta la voy a llamar L1 ¿Ok? La meta del principio Si tengo 3 puntos Esto si tienes que tener rectas En su intersección Te va a generar El centro de la circunferencia O sea que si yo termino De graficar esto Ahí más o menos Estaría el centro Todo va cajando Lo de fin ¿No? La pendiente de la recta L2 Que es esta Que está aquí en negro Si la de PQ Es menos 1 Esta sería entonces 1 positivo ¿Cómo lo veo entre Iván? La pendiente de PQ Por la pendiente De la recta que pasa por B Me tiene que dar menos 1 ¿Sí o no? Es una operación perpendicular Si este panel ya es menos 1 Al pasarlo dividiendo Me ha quedado 1 positivo ¿No? Que les comenté hace rato Que es una recta perpendicular Agarro este Lo volteo Sigue dando menos 1 Lo multiplico por menos Y ahora me da 1 positivo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conseguir La ecuación de la recta Que pasa por B Que es esta coordenada Y la pendiente Es 1 Y es la ecuación Que puse hace rato Ya no necesito para nada La pendiente de PQ Por eso lo voy a quitar Y les repito Voy a conseguir Necesito entonces Una ecuación Punto pendiente Donde M Sería 1 Que es la pendiente De L2 Y X0 y Y0 Son las coordenadas Del punto con donde pasa La recta Que en este caso es B ¿Quieres ver? 3 medios Sería entonces X menos 3 medios Y aquí Y menos 3 medios ¿De acuerdo? A ver multiplicar esto Últimamente aquí 1 por toda esta cantidad Es como si uno no estuviera Lo voy a dejar ahí para no estar Borrando tanto Sería entonces Y menos 3 medios Igual a X menos 3 medios 3 medios De este lado negativo 3 medios De este lado negativo Se anula ¿Sí? ¿Y qué tenemos al final? Y igual a X Entonces Esta recta Es la recta que pasa por B Que de hecho Si hago el gráfico B Esa recta Tiene que pasar por el origen Porque Y igual a X Pasa por el origen Si X es 0 Y es 0 Aquí no paso por el origen Pero bueno Algo de campo Para ir guiándonos De forma visual L2 Sería esta ecuación L1 Es esta ecuación Que es la negra Que va a vertical Entonces aquí lo voy a poner Que esto es L1 Y la otra ecuación Que acabamos de encontrar Es Y igual a X Es L2 Ahora La intersección De estas dos rectas Me va a generar El centro Que es lo que estoy buscando Hasta ahora Todo este procedimiento El punto medio Intersección El punto medio Recto Para buscar Fue para buscar el centro Yo voy a su ritmo Yo voy al ritmo Y a lo que me va mostrando Yo siento El feedback de ustedes Hace a mi Es que es Caliwork Y yo estoy dando la clase Entonces digamos Mostrando Caliwork Porque así está Ustedes hay que llegar Entonces ustedes me dicen ¿Hasta ahorita está quedando claro Lo que estamos haciendo? ¿Seguro? Vean que este procedimiento No lo hicimos Con la recta L1 Por ser una recta Perpendicular Que esa pendiente Era infinita Si L1 Esta pendiente Me hubiese dado Menos 3 Había que hacer Este mismo procedimiento Con esa pendiente Menos 3 Que pasa por el punto A Y sacabas la cuenta Y te dabas otra ecuación Aquí No siempre va a ser Algo así bonito De 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 una recta Hay veces que te va a dar Por ejemplo No sé No sé Ya lo puedo quitar Que es la pendiente B Imagínate que sacaste una recta Y te dio Y igual a 5X menos 4 Y esa era L1 Y después Y igual a Menos 3 medios De X más 5 Y esta es L2 Entonces estas dos rectas Que serían Para un ejemplo Distinto Cuando tú las cruzas Que sería la intersección Que es un sistema de ecuaciones Al final Las coordenadas Que te está dando El X y el Y De este sistema de ecuaciones Es el seno ¿Qué? Te vas a hacer La intersección a esa Es que habría que hacerle La intersección A Sacar la cuenta Ajá Y para ver ¿Cómo sería? Sistema de ecuaciones Espérate a ver ¿Cuál es el seno? ¿Cuál es el seno? ¿Cuál es el seno? Es que de hecho No es que el sistema de ecuaciones Tú lo planteas de esta forma Si Y es igual a esto Y es igual a esto Esto es igual a esto Aplica igualación No es igualación Igualación, sustitución, reducción Tú coges cuál Dependiendo de cómo tú escribas Yo normalmente Por eso recomiendo Escribir la ecuación De la recta De forma Como la ecuación general Donde Y es igual a MX más B Porque ya cuando llego aquí Aplica igualación Y de una vez lo tengo ¿Por qué se hace un sistema De ecuaciones? Para Porque tú estás buscando Un punto Que pertenece a esta recta Que tiene su coordenada En X y en Y Ya establecido Pero ese punto También tiene que pertenecer A esta Y un sistema de ecuaciones Tú consigues El valor de X y Y Que satisface Tanto esta como esta Eso no es En universidad A ver la parte Entrega el sistema De ecuaciones Por si ves Ahora De hecho Esto es como más En la comilla Sencillo Verlo De cómo sería El resultado Que es Y dices Bueno Y cómo cuadro Yo esto aquí al final ¿Quedo aclarar el procedimiento Está ahorita? Vamos a conseguir entonces Quién es el centro Esta es la clase Que va a ser más Fastidiosa y estable Yo creo que la voy a mandar A poner una música de fondo Para que la vea Se siente como animado Bien Estoy más mamado hoy Que cualquier otra clase Seguro Saben que me cansan a mí La recta Ahora Tengo estas dos rectas Que cuando yo las cruzo Me va a dar este punto Entonces Una es X igual a menos 2 Y la otra es Y igual X Si ya X vale menos 2 Pongo el menos 2 aquí Y Y vale menos 2 ¿Sí o no? Si ya X vale menos 2 Eso lo coloco aquí ¿Qué significa eso? Que el centro Va a tener coordenada En X igual a menos 2 Que en Y tiene que valer Menos 2 Si lo hago de forma A escala Vean que aquí el centro Tiene coordenada En X menos 2 Y este resultado en Y Sería lo que cruzaría para acá Sería también menos 2 Están los coordenados en X Para terminar de construir La ecuación de una circunferencia Necesito el radio Bueno Calculo la distancia Entre este punto y este punto Este punto y P O este punto y Q Que son los 3 puntos Que pertenecen a la circunferencia Y entre los 3 Está el radio final No importa el concuerdo Yo lo haría como fue Para Ya tengo el centro Necesito el radio Si tengo el centro Y tengo 3 puntos Que están dados Que pertenecen a la circunferencia Si tú sacas la distancia Entre este y cualquiera De estos 3 Es lo mismo final Porque es el radio Para remind Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Si yo pongo aquí menos 2, menos por menos me daría más y por lo tanto obtengo más 2. ¿De acuerdo? Y por ser aquí menos 2, aquí voy a colocar el menos 2, menos por menos es más y por ello aquí sería más 2. Conclusión, x más 2 al cuadrado igual a 25 es la ecuación de la circunferencia donde este, este y este pertenecen. Vean que todo el mecanismo digamos, hasta alto, no sé, para conseguir la circunferencia partió de los puntos PQ y R que fueron los datos. Hay otro mecanismo que hay profesores que lo explican, pero digamos que este es donde yo... Ah... Está fácil. Está fácil porque yo lo hago como a... Lo veo más sencillo, es que no sé, se danza un mecanismo... ¿Cuánto recuerdas ese que nos mandaron a trazar el triángulo dentro de la circunferencia? Sí, seguro. Que por la mediatriz es que tú creces en una línea así. Nada más lo vi, dibujé en el circulito... No, bueno, o sea, yo prefiero aplicarle esta ley. Esta ley es que tú cruzas el punto medio trascendamente perpendicular, el punto medio trascendamente perpendicular y la intersección... Igualando las distancias también puedes, ¿verdad? Igualando las distancias. ¿Cuál distancia? Ah, dejando esto genérico. Por favor. Si dejando esto genérico, la distancia entre el triángulo y el triángulo, al final hay que dar una ecuación... Sí se puede ver. ...cuadrática y sí, sí, sí. ¿Sería la ecuación de derecha? Escuchale que sí. Vale. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta. Suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal las vas a encontrar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.